Torremolinos ha cerrado el trimestre de la temporada alta de verano de julio a septiembre como líder turístico indiscutible de Andalucía por pernoctaciones hoteleras e índices de ocupación de habitaciones tanto en la media mensual como en fin de semana. La localidad ha superado en ese periodo incluso a destinos urbanos y capitales de provincia tan importantes como Sevilla, Granada y Málaga y ha sido el punto de vacaciones andaluz preferente para el turismo británico este pasado mes. Así lo indican los datos que ofrece la encuesta de ocupación hotelera del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía correspondiente a septiembre de 2018. Torremolinos ocupó esa primera posición en el ranking regional en julio y agosto y ahora lo revalida también en septiembre con sus 527.224 pernoctaciones. La encuesta revela también que el municipio ha encabezado en septiembre la clasificación regional por porcentaje de ocupación de sus plazas hoteleras con una media mensual del 82,48% y que creció hasta el 84,39% los fines de semana. Un porcentaje que lo coloca por delante de Benalmádena, Cádiz, Sevilla, Málaga y Estepona. Otro dato significativo ofrecido por el Instituto de Estadística de Andalucía es el que lo posiciona como el destino vacacional preferido por el turismo británico en septiembre de 2018 en Andalucía. Así, los hoteles torremolinenses alojaron el pasado mes a más de 23.000 turistas internacionales de ese país, muy por encima de las cifras arrojadas en este caso y por este orden en Almádena, Sevilla, Roquetas de Mar y Granada. El excelente resultado obtenido a lo largo de la temporada turística de verano tiene su traslación positiva al terreno del empleo en el sector. El número de trabajadores en activo en hoteles al cierre del mes de septiembre ha crecido en los últimos cinco años un 13,5%.